Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa previo al partido entre la Selección Nacional de México y la de los Estados Unidos. Se encuentra con nosotros Johan Vásquez. Por favor, pongan su manita virtual para que les podamos dar la palabra a las preguntas. Máfer Alonso, por favor. Hola, Johan, buenas tardes. Preguntarte, ¿son conscientes ustedes de que este partido contra Estados Unidos es quizá el más difícil que tengan en fase de grupo? ¿Pospero que en realidad el más importante del torneo se lo disputarán en las semifinales? Buenas tardes. Sí, la verdad que somos conscientes que Estados Unidos es una selección para mí que ha venido haciendo las cosas muy bien, tanto en la MLS como en su país. Y la verdad, yo y como todo el grupo de México no estamos pensando ahorita en la semifinal, solamente estamos pensando en Estados Unidos y preparándonos para eso. Marcelino Fernández, por favor. ¿Qué tal, Johan? Buenas tardes, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Dándole continuidad a esto, dices y dices bien que están concentrados en el partido contra Estados Unidos, sin embargo, el más relevante, el más importante en todo el torneo es el próximo sábado. ¿Cómo se encaran esta clase de partidos cuando sabes que el que está próximo todavía no es el relevante? Porque al final ustedes ya hicieron su trabajo y consiguieron la clasificación a ese partido que les da el boleto a la Copa del Mundo. ¿Cómo se maneja al interior para que la concentración se mantenga al máximo en un partido que quizá no tenga la relevancia que originalmente se esperaba? Sí, la verdad que gracias a Dios ya pudimos obtener los dos partidos ganados, es algo que habíamos imaginado desde el principio. Hoy estamos clasificados, pero creo que algo que nos mantiene alerta aún es que vamos a enfrentar a un país fuerte, que es Estados Unidos. Y no podemos bajar de la guardia, la verdad, no podemos estar pensando en semifinales o pensar que si empatamos o ganamos o perdemos contra Estados Unidos es la misma. Creo que lo más importante hoy en día es seguir manteniendo el buen juego que tenemos y demostrarlo contra Estados Unidos. Sergio Venegas, por favor. Buenas tardes, Sergio Venegas para Deport 13. Como bien mencionas, sí es un partido que es semi-intrascendente porque nada más es asegurar el primero o segundo lugar, pero a final de cuentas la rivalidad sigue. ¿Qué significa para ti enfrentarte a Estados Unidos en tu casa, ganarles y asegurar ya sea el primer lugar y después quizá en un futuro enfrentártelo en la final y pues hacer valer la situación de local? Sí, la verdad que lo dices muy bien. Hay una rivalidad muy, muy grande. La verdad, en mi caso, es la primera vez que voy a enfrentar un clásico en Punto Caf. Pero se te vienen toda la niñez que tú viviste. Creo que a mí me tocaron ver muchos clásicos cuando era chico y se siente bonito, la verdad, el enfrentar tu primer clásico. Tengo ya ahí un compañero, Sebastián Saucedo. Me habla cosas muy buenas de su selección. Yo igual se las hablo. Creo que será un partido de orgullo y de mucha pasión. Cristian Mendoza, por favor. Gracias. Hola, Johan. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Cristian Mendoza para el diario Ovaciones. Bueno, ya mencionabas ahí el punto de que por ahí tienes ya el contacto con Saucedo. Pero además de Sebastián, ¿qué más fijarse de esta selección en el que tiene una llegada bastante peligrosa por los costados y prácticamente vuelve loca a las defensas rivales, sobre todo a los centrales? Tú, en tu posición, ¿cómo estás preparando este juego? ¿Qué tan determinante también puede ser tu compañero ahí en Pumas, Saucedo? Gracias, Johan. Nada. Yo a Sebastián la verdad que lo conozco bastante. Es un gran amigo. Creo que es una persona que nos puede causar problemas. Pero más que nada de estar viendo al rival, creo que es momento de estar creyendo en nosotros. Creo que en México vemos mucho al rival. Nos preocupamos demasiado y no confiamos mucho en nosotros. Es momento de que esto sea diferente y que la gente, en vez de estar hablando de que la selección de Estados Unidos viene con extranjeros que vienen de Europa, es momento de que diga que la Liga MX también aporta mucho. Y creo que mañana lo tenemos que demostrar nosotros. Joseph Ruiz, por favor. ¿Qué tal, Johan Vázquez? Buenas tardes. Joseph Ruiz, de Capitán SMX. Buenas tardes. Como ya lo mencionaste, es un partido trascendente también. No es quizás el más importante de cara a las semifinales. Pero, ¿cuál es el resultado que tú esperas de este partido contra Estados Unidos? ¿Qué marcador presagias para este encuentro? Saludos. No, no. Creo que no es lo mío el decir un marcador, ni el favorecerme. No, hay que tenerle respeto al rival. Lo único que sí te puedo decir es que podemos, vamos a salir con la misma energía que hemos salido últimamente. El seguir manteniendo la puerta en cero. Creo que ellos igual la han mantenido. Creo que han tenido buena defensa. Creo que va a ser un partido donde se va a ver quién en realidad está. Ramón Vetech. Muchas gracias. Buenas tardes, Johan. Buenas tardes. Bueno, pues me gustaría saber tu punto de vista si, bueno, pues el hecho de que este partido lo juegan aquí en México les debe dar al menos como una ventaja, ¿no? Pues por la localidad, tú tomas eso en cuenta para enfrentar este partido y pues también preguntarte cómo se van a preparar todos en el grupo en general para enfrentar a Estados Unidos. Muchas gracias y mucha suerte. Creo que la localidad es bastante buena. La gente en el Acron se comportó bastante bien. Los felicito, la verdad. Y les mando a decir que sigan así, que en los siguientes partidos que sigan así, que los necesitamos en la cancha para seguir teniendo esa motivación. Y nosotros preparándonos, creo que todos llegamos en el mejor momento, todos los jugadores, tanto los jugadores y el cuerpo técnico. Creo que tenemos un equipo muy unido. El día de mañana creo que se enfrentan dos países muy bien preparados, pero lo que va a salir adelante creo que es la unión. Mañana nosotros nos tenemos que hacer pesar con nuestra gente y demostrar por qué llegamos acá. Orlando Castelán, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Johan. ¿Cómo podemos esperar del partido de mañana contra Estados Unidos? ¿Cómo jugarle al equipo norteamericano? Más allá de que sacó buenos resultados, pero el partido anterior ante Dominicana se le complicó demasiado y estuvo a punto de no ganar. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué han visto de este equipo norteamericano? Y poder ustedes sumar esos tres puntos que les daría el título del grupo con mayor puntaje. Sabemos que Estados Unidos es un equipo muy fuerte físicamente y atléticamente. Creemos que es un equipo que ha hecho bastante bien las cosas, que ha trabajado bastante. Yo no he visto el último partido. Sé que se le complicó un poco porque Dominicana creo que para mí en su forma de juego te cierra demasiado los espacios y te contragolpea. Creo que en un momento nosotros también nos afectó eso, pero supieron hacer bien las cosas al igual que nosotros. Enfrentarlos, creo que todos estamos ya listos. No hay algo que tengamos que estudiar o algo nuevo que ver de ellos. Sabemos de sus cosas buenas y como de sus cosas malas. Creo que ellos también deben de saber. Hay que estar bien concentrados desde que empieza el primer minuto. Y creo que hay que estar fuertes abajo. El cero creo que es fundamental. Yo confío demasiado en mis jugadores de arriba. Creo que si algo les debe de asustar a todos los países, es nuestra ofensiva. Y confiar, confiar en uno mismo. Última pregunta con Johan, por favor. Armando y Saiz. Hola, Johan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Armando y Saiz de Zona Brava. En este, hablando de este, como clásico, hablabas de que vas a disfrutarlo por primera vez. ¿Qué tanto te merece esa comparación entre los jugadores jóvenes que están en Europa, de Estados Unidos, que, bueno, pensando en que pudieran calificar tanto México como Estados Unidos, que pueden participar en los Juegos Olímpicos, en comparación a los que están ustedes aquí, y los que pueden sumarse al equipo mexicano? ¿Qué tan importante o qué tanto presiona esa comparación entre jugadores de México y de Estados Unidos? La verdad que para mí no hay presión. Yo, yo, en mi mente, yo sé que, o sea, no, qué bueno que estén haciendo bien las cosas, qué bueno, los tenemos que ver como ejemplo, que están mandando demasiados jugadores a Europa de edad chica. Pero uno no tiene que tener presión. Uno sabe el por qué no y el por qué sí. Sabe que algún día le va a llegar la oportunidad de emigrar. Y debe estar tranquilo. O sea, creo que mañana es un bonito día de demostrar ese debate que muchos le dicen. Tenemos que demostrar el por qué. Porque más que nada en el juego tenemos que demostrar. No tenemos que demostrar de que esa selección lleva a 20 jugadores por año o algo así. O cuál liga es mejor. Mañana tenemos que demostrar eso y hacernos pesar aquí en Guadalajara. Muchas gracias, por favor. Johan, ahorita continuamos con Jaime Lozano. Gracias. 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 Continuamos con el profesor Jaime Lozano. Por favor, Máfra Alonso, primera pregunta. Gracias. Profe, buenas tardes. Platicábamos ayer con José Esquivel. Nos decía que compraron boletos para este partido y que además la CONCACAF les dio ya más para sus familiares, para sus amigos. Es importante para los jugadores tener este apoyo tan cercano en la tribuna. ¿Lo ve bien para este partido contra Estados Unidos? ¿Lo ve bien para este partido contra Estados Unidos? Hola, Máfra, ¿cómo estás? Sí, totalmente. La verdad que aprovechando, pues agradecer a la afición el otro día en el Acron por el respeto que se mostró en todo momento, por el apoyo. Y bueno, porque nuevamente nos comportamos a la altura de este torneo y invitar a toda la afición a que lo siga haciendo, a que lo haga mañana en el partido contra Estados Unidos. Obviamente queremos tener gente y el apoyo de toda nuestra afición para la semifinal. Y si todo sigue bien, obviamente para la final también. Entonces, como lo decía ayer Joaquín Esquivel, es importante para todos nosotros que esta localía también se vea reflejada con el apoyo familiar. Varios de nuestras familias están aquí, están apoyándonos a la distancia, pero sabemos que están ahí muy fuertes y muy pendientes de todo lo que lo que lo que lo que está pasando durante todo este torneo. Carlos Rodrigo Hernández, por favor. Jimmy, buenas tardes. Carlos Rodrigo de Pox Sports, te saludo con con mucho gusto. Sabemos que no habrá problema para que México pueda estar en los Juegos Olímpicos, Jimmy. Pero, ¿te ha decepcionado el nivel de CONCACAF, el nivel que han demostrado las otras selecciones y que a lo mejor a México no lo han presionado como a ti te gustaría que pudiera pasar? Muchas gracias. Hola, Carlos. No, para nada. Digo, a lo mejor los resultados dicen una cosa, pero créeme que todos los días estamos, tanto los jugadores, staff y cuerpo técnico, pues cuidando todos los detalles para que los jugadores puedan salir, brindarse y obviamente tener las mejores actuaciones posibles. Creo que Costa Rica fue un rival fuerte. Por momentos el equipo hizo muy bien las cosas y obviamente fue contundente, aprovechó algunas oportunidades que se tuvieron, pero no, para nada. La verdad que sabemos que el rival en turno, Estados Unidos, va a ser fuerte. Físicamente ellos normalmente trabajan bastante bien, técnica y tácticamente han mejorado muchísimo y estamos seguros que va a ser una final para ellos y también para nosotros. Jorge Lara, por favor. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Buenas tardes, Jaime. Preguntarte muchas veces o varias veces viviste este encuentro contra Estados Unidos, que es la mayor rivalidad que hay en nuestro país en cuanto a selecciones. Como jugador, ahora, ¿cómo se vive desde el área técnica? ¿Es muy diferente o cómo te sabe a ti? Sobre todo entendiendo que es un partido importante para ustedes y también qué tan importante es el poder no dejar puntos atrás y asegurar el primer lugar para, de alguna forma, pavimentar el camino en la semifinal. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Importantísimo. Es para lo que nos preparamos para ganar el primer lugar de Grupo Primero. Y obviamente, como bien dices, me tocó participar como jugador también y cambia todo, no solamente este partido, cualquier partido cambia. Como entrenador tienes que ver muchísimas cosas, tienes que tomar muchísimas decisiones previas y durante y como jugador me parece que es todo mucho más sencillo. Solamente tienes que preocuparte por estar muy bien, por entrenar muy bien, recuperarte, comer bien y después hacer tu mejor esfuerzo durante el partido. Entonces, si es una diferencia abismal, obviamente no lo conoces y no lo sabes hasta que estás de este lado, pero me parece que la intensidad y la pasión con la que lo viviré será totalmente igual a cuando era jugador. Carlos Daniel Salgado. Hola, ¿qué tal? Jaime Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Oye, preguntarte, este, bueno, últimamente se habla mucho de las diferencias que existen en las bases entre Estados Unidos y el fútbol mexicano. ¿Consideras que el encuentro de mañana puede ser un punto de referencia o un parámetro para saber dónde está cada uno en la respectiva categoría? No lo sé, no lo sé, digo, esperemos que mañana todo salga muy bien y que se pueda ganar el partido, pero al final ellos han hecho cosas muy buenas, tienen ahora muchísimos jugadores en buenos equipos en Europa y nosotros es, o por lo menos es mi punto de vista, tenemos que aspirar a eso, a tener cada vez más jugadores mexicanos jugando también en los mejores clubes del mundo. Entonces, mañana sin duda alguna que es un partido importantísimo. ¿Por qué? Porque el equipo que gana, gana el primer lugar y bueno, eso yo creo que es a lo que aspiramos los dos equipos. Y después, obviamente, hay orgullo, hay pasión, hay tantas cosas porque Estados Unidos ha crecido, porque Estados Unidos también ha tenido buenas actuaciones en esta categoría y lo que más queremos nosotros es, primero, llegar como primeros, obviamente, ganar el boleto y ser campeones en nuestra casa. Alejandro Alfaro, por favor. Muchas gracias, Jaime, Alejandro Alfaro para Bola VIP. Preguntarte un poco en este sentido de la pregunta, ¿a qué crees que se deba el hecho de que se están exportando muchos jugadores jóvenes de Estados Unidos a Europa, no tantos en México? Si bien la calidad individual entre los jugadores norteamericanos y los mexicanos no es tan amplia y muestra de ello, pues, los resultados que se llegan a dar en este tipo de torneos o de enfrentamientos en estas categorías. Hola, ¿cómo estás? Me parece, y sin conocer, obviamente, tanto el fútbol de Estados Unidos, o no conocerlo a fondo, me parece que son las facilidades que se le da al jugador para estar allá. Creo que eso es importantísimo, ya sabemos, por lo menos por nuestro fútbol, que no es tan fácil salir por el tema económico, porque sí creo que el jugador mexicano es, o se le pone un precio mucho más alto que el estadounidense, y eso también facilita mucho las cosas. Entonces, yo no creo que sea un tema de capacidad o talento. Me ha tocado, sobre todo en Selección Nacional, ir a torneos a Francia, estar en Panamericanos, y la verdad que el talento y la calidad, pues, no varía mucho entre los países exportadores, por decirlo de alguna manera, y nosotros. Entonces, yo creo que son las facilidades al final del día que se le puede dar a un jugador, los arreglos que puedan tener entre clubes, y saber que no siempre puedes ganar de una todo el dinero que crees que se merece por un jugador, pero a lo mejor con una buena negociación se podría hacer eso más tarde. Salvador Pérez, por favor. Muchas gracias, Iván. Jaime, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Espero que todo esté bien. Oye, Jaime, yo quisiera preguntarte, conociendo lo que es el tema de la rivalidad, el tema histórico que hay entre México y Estados Unidos, que al final de cuentas termina siendo un clásico. ¿No ganarle a Estados Unidos se pudiera llegar a considerar como un fracaso? ¿O el fracaso lo podrías atribuir quizá a no acabar en primer lugar y no tener mayor ventaja en cuanto a salir campeón o no? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que, como lo vengo diciendo, queremos ganar, queremos ganar, porque un poquito la lógica te dice que te tocaría un rival no tan duro del otro grupo, y la semifinal no más accesible, pero no tan complicada posiblemente. Entonces, es lo que queremos, y al final en el fútbol alguno tiene que ganar y se puede dar un empate que por el gol a veras nos daría el primer lugar, pero a lo que a nosotros nos corresponde vamos a salir a tratar de jugar mejor que contra Costa Rica, obviamente mejor que contra República Dominicana, y después el resultado puede ser favorable o no, pero eso muchas veces no depende ni de merecerlo, ni de buscarlo, ni de otras cosas. Entonces, creo que estamos pensando única y exclusivamente en salir a dar un gran partido, y no por gran partido digo jugar bonito, porque hay momentos en los que hay que jugar bien más que bonito, y es lo que busco, que el equipo salga con mucha determinación, que salga como lo hizo contra Costa Rica y contra República Dominicana, buscar ser protagonista, buscar hacer goles, a no conformarse, a tener muchísima ambición, y bueno, si eso nos da, se nos da bien durante el partido, creo que siempre estaremos más cerca de ganar los partidos. Federico Olvera, por favor. Gracias, Iván. Profesor Lozano, buenas tardes. Considerando que sus jugadores provienen de sus clubes con distintos tipos de cargas y estímulos físicos, en esta concentración en particular, Jimmy, ¿qué tipo de trabajos tácticos y qué tipo de capacidades físicas están trabajando? O sea, me refiero a la velocidad, resistencia a la velocidad, fuerza rápida, etc. Y por otro lado, si me permites otra pregunta, todos estamos muy optimistas de que México estará en los Juegos Olímpicos, pero ¿cómo trabajas el exceso de confianza en general con tus jugadores, dirigentes, e incluso con la prensa, para efecto de minimizar riesgos? Hola, ¿cómo estás? Gracias. En cuanto al trabajo, en selección y más en este torneo, se trabaja poco, se trabaja muy, muy poco, porque juegas cada tres días, jugamos contra Costa Rica, ayer los que no participaron de inicio, pues hicieron un poco, un trabajo compensatorio, un poquito de cancha, con balón obviamente, y tratar de dar estímulos lo más parecidos al partido, pero no les puedes dar un partido porque son seis, siete jugadores con los que cuentas, entonces no se puede hacer tampoco algo tan parecido, pero tratamos de asemejarlo. Entonces, por ese lado es más la recuperación, el video, lo que te puede ayudar, a mí me gusta mucho trabajar en base a imágenes, a videos, y después lo del exceso de confianza, siempre encuentro, yo y todo mi cuerpo técnico, encontramos cosas por mejorar, entonces creo que esa es la mejor fórmula para seguir viendo hacia adelante, para seguir teniendo objetivos en qué hacer las cosas mejor. sabemos que estamos haciendo cosas bien y sabemos también que quedan otras tantas por hacer mejor. Entonces, yo te diría que eso es en lo que me he enfocado siempre en toda mi carrera, durante jugador lo mismo, y también inculcarles la ambición y las ganas de querer trascender, en no conformarnos con llevar dos partidos ganados, en la jornada dos estar en primer lugar. La verdad que tenemos cosas por mejorar, pero sobre todo tenemos un grupo muy importante y sobre todo con mucha capacidad y sobre todo con mucha unión, que me parece que en la medida que nos mantengamos con esta mentalidad, podemos hacer una historia muy bonita de este proceso. Gilberto Galván, por favor. Buenas tardes, profe Gilberto Galván para Todo Up News. Siguiendo con esa cuestión táctica, yo noté una cosa en los Estados Unidos, en el partido ante República Dominicana. Esperan en un bloque medio bajo o bajo, con sus dos líneas entre centrales y mediocampistas muy juntas. ¿Qué tan importante va a ser el rol de los defensores centrales, en este caso Johan y Angulo, que se han venido perfilando como los titulares, o el propio Tiba Sepúlveda, que podría entrar por la monetización de Angulo, para sacar la pelota y poder, pues digamos, llevarle el esférico a Córdoba, a Charlie, y por supuesto abrir el campo. Y la segunda pregunta, si me permite, es, ¿cómo se ha trabajado la transición defensiva? Porque se ha visto que aunque a México lo han atacado poco por ahí, es la vía por donde más ha sufrido. Gracias. Hola. Sí, prácticamente tanto Estados Unidos como nosotros tenemos, pues, una idea parecida, no igual, pero parecida, ¿no? Desde el parado, ellos también buscan sacar la pelota, te buscan juntar adentro para después ir afuera con los laterales normalmente y después acumula muchísima gente en el área. Nosotros trataremos de seguir mejorando en poder sacar la pelota de la mejor forma en la salida de balón, de tener a nuestros centrales lo más claros posibles, obviamente con, saben que tenemos que tomar riesgos necesarios para poderle llevar la pelota a la gente de adelante. Y en eso nos enfocaremos. Hoy entrenaremos, haremos algunas pautas, porque tampoco hay tiempo de mucho, que les den ciertas referencias de lo que puede hacer Estados Unidos y también lo que podemos hacer nosotros para hacerles daño y también para contrarrestarlos. Y después en las transiciones, sí, creo que acumulamos mucha gente. Ganamos en algunas cosas y a lo mejor quedamos desprotegidos en otras, ¿no? Nos costaba mucho llegar al área con gente durante este proceso, no siempre con la misma gente, pero sí, en cuanto a idea, nos costaba un poquito eso, que los interiores pisaran el área. Ahora uno de ellos es el goleador del equipo. Lo estamos haciendo muy bien y que tenemos que tener cuidado también en cómo quedamos parados al momento de estar atacando, ¿no? Creo que, como bien dicen, nos han atacado, no sé si poco, pero tampoco nos han generado tantas opciones. Me parece que más de disparos de media distancia y hay que estar atentos. Yo lo comentaba siempre, a mí me gusta tener la pelota el mayor tiempo posible, pero cuando no la tengo, quiero defenderme muy, muy bien. Primero, tratar de recuperar rápidamente y si no pudimos, defendernos muy bien y que nos genere la menor cantidad de opciones de gol. Javier Hernández, por favor. Bueno, sí, buenas tardes. Javier, espero te encuentres muy bien. Alex Hernández, del Heraldo de México. Preguntarte, bueno, si bien es un acto y decisión individual, ¿qué opinas y a qué responde el caso de los futbolistas con doble nacionalidad, México-Estados Unidos, que optan por vestir la playera de las barras de las estrellas? Muchas gracias, Jaime. Híjole. Pues, creo que eso habría que preguntárselo a los que deciden eso, porque algo he preguntado de algunos jugadores y hay algunos que sienten los colores de México como los suyos y creo que el entorno familiar también es importantísimo, ¿no? Sí, el entorno social en el que se desenvuelven, pero sobre todo el familiar. Algunos, a pesar de estar allá y de estar desde hace muchos años allá, pues se sienten mexicanos, se saben mexicanos y tienen la convicción de vestir esta camiseta. Y hay otros que, bueno, ya se ven más estadounidenses que mexicanos y es respetable, ¿no? Creo que es una batalla que está teniendo la federación también de México con la de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Tratar de quedarse con los jugadores, cada uno de ofrecerle lo que le puede ofrecer. Y creo que lo importante aquí sería que le fueran sinceros al jugador, ¿no? Nada más que le ofrezcan lo que en verdad se le va a poder dar y después el jugador tendrá la última decisión. Y de ahí, bueno, me parece que esto cada vez pasará, como hasta la fecha, mucho más. Última pregunta, por favor. Edgar Luna. Jaime, buenas tardes. Edgar Luna, del Universal. Jaime, este partido es un duelo a futuro. O sea, se empieza la rivalidad desde, supongo que juveniles. Hoy en la Sub-23 estamos viendo a estos equipos que dentro de cuatro o cinco años van a estar peleando una clasificación a un mundial, una Copa Oro o lo que sea. Y desde ahora hay que imponer la autoridad de cada país, de cada selección, más allá de que México sea el gigante de la CONCACAF. Y la siguiente es por ese lado. ¿Aún sientes o aún los jugadores saben o se les dice que México es el gigante de la zona? Hola, ¿cómo estás? Pues sí, seguramente muchos jugadores de los dos planteles, o eso espero, van a estar peleando eliminatorias. Obviamente estarán algunos de ellos en el próximo mundial y en el que seremos ambitores en los dos países. Pero bueno, yo creo que te diría, hay que acostumbrarnos a ganar. Hay que acostumbrarnos a ganar. Tener una mentalidad siempre que te acerque mucho más a eso. Tenemos normalmente o últimamente por historia, pues el equipo local ha sacado cierta ventaja, aunque nosotros jugando en Estados Unidos también tenemos muchísima afición. Pero hay que aprovechar eso, hay que aprovechar la localía, hay que aprovechar el buen momento, hay que aprovechar todo lo que podamos dentro del reglamento para brindar nuestro máximo espectáculo, para hacer muy buenos partidos y obviamente pasar, te repito, en primer lugar y después, si nos toca volvernos a enfrentar, pues volver a ganar. Pero es esa mentalidad de saber que podemos de ganar y de demostrarles que en nuestra casa tenemos que ser prácticamente imbatibles. La otra no sé qué me preguntaste, perdón. Ya se me fue la segunda pregunta. Perdón. Me decías, te decía Jaime, el que México sea aún el gigante de la CONCACAF, ¿es algo que circula en tu vestidor, en tu convocatoria, en tus jugadores? Ah, no. No, no, no. La verdad que no. Prefiero demostrarlo partido a partido, pero no nos creemos más que nadie. No pensamos que somos superiores hasta el momento que el árbitro pita y acaba el partido. Ahí sí sabremos si fuimos mejores que el rival y yo nunca he visto que un partido lo ganes con la jerarquía o el nombre antes de jugarlo. Entonces, hay que demostrar todo lo que vales, todo lo que quieres estar por encima del rival, dentro de la cancha. Y una vez terminado el partido, sabrás, primero estarás tranquilo si lo diste todo y después sabrás si fuiste superiores o no. Listo, muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.